Música Toma correcta Mano hábil Mango de bisturí con hoja montada en toma segura Mano no hábil Estirando piel de región a realizar incisión Una vez que el paciente se encuentre con la anestesia local administrada, realiza incisión Realiza incisión con bisturí en un solo sentido y tiempo Realizando un rombo en donde una mitad tendrá la lesión a biopsiar Y la otra mitad tendrá tejido aparentemente sano Con la ayuda de la pinza anatómica quirúrgica en la mano no hábil Se debe traccionar rombo de la incisión Y con la mano hábil se debe diseccionar con la tijera Metzenbaum el tejido profundo para extraer pieza quirúrgica Música Incorpore pieza de tejido biopsiado en frasco con formalina de transporte de material biológico para anatomía patológica Realiza sutura a punto simple comenzando en los vértices laterales de la incisión Según el procedimiento detallado anteriormente Música Música Corte los extremos del nudo con tijera mayo Realiza suturas a punto simple en otras zonas de la herida dependiendo de la extensión de la incisión Música 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 Amén. Amén.